¿Ya puedo? No, todavía no. Ya, ya puedes. Ahora tú, desmándate. Ahora tú, desmándate. Rivalare y Rijolet. El matrimonio por amor. Que no tiene valor ante la ley. Pero sí ante nosotros mismos. No tenemos a ser de Otisa, pero el guardián de la isla puede ser nuestro testigo. Si tú quieres. Quiero. Pues primero te voy a hablar yo. Yo soy esa Pizuli. ¿Yo qué debo decir? Tienes que decir que no abandonarás a esta esposa. A pesar de las muchas que puedas tener. No pienso abandonarte, pase lo que pase. Al menos en mi corazón. Tienes que decir que no abandonarás a esta esposa. No perdón. 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 No perdón.